Mezgino dictador, al fin, mezgino dictador, pequeño swing, pequeño tomatito en el bote del rabito, de la cola por detrás, de la gente que esperar, y esperar un triste destino del pequeño contamino, un contable sin camino, que su padre bebe vino y que más da, me da igual, que no me quiten lo social, por favor. Que no me quiten lo social, que no me quiten lo social. Todo me da igual, hasta el periódico del mar, me da igual las revistas de música y azar, me da igual tocar la guitarra y cantar, pero que no me quiten lo social. Que no me quiten lo social, que no me quiten lo social. Porque si me quiten lo que más, me da igual, pero lo social no es una cosa circunstancial, sino global y total para siempre jamás. Igualitaria lógica indicativa, la cual no establece dictado del tomat, en sino japonés y de candal. Que no me quiten lo social, que no me quiten lo social. Que no me quiten lo social.